El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Centro de Día Vitalia del municipio han renovado su acuerdo de colaboración. El alcalde Manuel Ángel Fernández y el gerente del grupo CEDIMA, Carlos Gallego, han firmado el convenio que consolida unos lazos que se remontan tres años atrás cuando Vitalia abrió su centro en San Sebastián de los Reyes. Agradecer el trabajo que está haciendo Vitalia, ya no solo en la firma de este convenio, sino por los mayores de San Sebastián de los Reyes. Yo creo que todos coincidiréis conmigo en que tenemos una deuda con ellos y por eso tenemos que cuidar y mimar a nuestros mayores. Entonces, a la hora de invertir una sociedad en un centro de día, pues yo creo que hay que reconocérselo porque yo creo que es una labor social que se hace a vecinos de San Sebastián de los Reyes. Y apuntar lo que se ha hecho aquí. Para el ayuntamiento es un placer el que trabajar con empresas privadas que han invierto desde San Sebastián de los Reyes y que además trabajan coordinadamente con, en este caso, con los servicios, con las trabajadoras sociales, con la concejalía. La renovación de este convenio supone descuentos para mayores empadronados en el municipio y que el centro reserve diez plazas para mayores de San Sebastián de los Reyes derivados desde la Delegación de Bienestar Social. La intención del ayuntamiento es seguir manteniendo un recurso que nos parece muy importante y que el ayuntamiento en estos momentos está haciendo un gran esfuerzo por seguir manteniendo esas plazas, diez plazas, en principio, pues para las personas mayores de nuestro municipio más necesitadas y que nunca podrían estar en un recurso de estas características. Los centros Vitalia son más que centros de día. Explica el gerente que los llaman centros de actividad terapéutica porque la actividad que se realiza en ellos tiene como objetivo la rehabilitación de los mayores. Nosotros lo que intentamos es siempre rehabilitar mediante la actividad. Todas las actividades que se hacen en el centro siempre tienen una finalidad terapéutica y cuando, por ejemplo, haya una patología que sea, por ejemplo, neurodegenerativa, lo que intentamos es contener ese deterioro siempre mediante la actividad y siempre mediante un método, que es el método Hoffman, que es el pilar de los centros Vitalia y que lo que hace es valorar las necesidades que tenga cada mayor y ajustar un programa de actividades específicamente adaptado a lo que necesita. El centro Vitalia de San Sebastián de los Reyes está ubicado en la calle Isla de Palma y atiende en la actualidad a un total de 50 usuarios.